Bueno, vamos ahora con este tema. Una joven denunció que fue agredida por un grupo de mujeres. Esta señorita dice que vive amenazada, que al parecer son sus vecinas, y en esta ocasión ya la atacaron a la salida de una discoteca ubicada en el barrio Villa Morra. Lo que dice la víctima es que estas personas viven cerca de su casa y que todo el tiempo le están amenazando. Alegó que sus vecinas la golpearon por diversión, ya que aseguró que no tiene ningún tipo de inconvenientes con ellas. Por pura diversión dice que le golpearon. Alertó que no es la primera vez que sus vecinas agreden a otras mujeres. Yo tengo miedo porque estas chicas siguen libres y haciendo lo mismo a otras chicas. Una vive frente a mi casa, otra en la esquina y la otra a la vuelta. Estoy rodeada. No puedo salir de mi casa porque me gritan y me amenazan. Y bueno, finalmente la agarran a la salida de esta discoteca y decide ya hacer la denuncia ante la policía. Muy fea la agresión, ¿no, chicas? Eso era antes de caballeros, de hombres, de jóvenes. Ahora nosotras también estamos así, ¿no? Por favor, seamos diferentes. Por favor, basta. Los muchachos nomás se pelean. Yo he visto tantas peleas de chicas.